¿Cómo están? Buenas tardes, ya regreso con ustedes en su momento favorito del día, ya mitad de semana y acompáñenme con la información del pronóstico del tiempo para hoy, la máxima que podría aumentar a los 30 o 31 grados, ambiente un poco bochornoso con incremento de nubes y es que para hoy no se descarta la probabilidad de lluvia, sobre todo alcanzando la noche con temperaturas cercanas a los 25 o 26 grados. Este es el porcentaje de lluvia para Monterrey y su área metropolitana que se mantiene muy alta, sobre todo en San Pedro y en Santa Catarina con un 80% de probabilidad. Los próximos días va incrementando poco a poco para este jueves o juernes, 30% de probabilidad de lluvia con máximas de 31, incrementa 32 para el viernes y un 50% de probabilidad de lluvia. Fin de semana bastante lluvioso con un 80% de probabilidad del día sábado, alcanzando 31 en su máxima, 29 el domingo cerramos la semana con un 60% de probabilidad, cielo completamente nublado y el lunes disminuye a un 10%, cielo parcialmente nublado y temperaturas que van de los 22 a los 31 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, mi cuenta de Twitter, arroba danny-info7 y en Instagram, arroba dannymartin1, que siga pasando una excelente tarde y en Facebook para mayor rapidez y un contacto 247, arroba dannymartin20. Aquí seguimos con más.